Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a reaccionar, disfrutar de la batalla Saturno vs Potencia Pero antes de seguir te pido que vayas a ver el remake para Sasko Master que hice Cogí este freestyle y lo volví una canción con concepto y todo, abajito en la descripción Por ejemplo eso, si tienen audífonos les va a dar una sensación brutal que se llama binaural Ahora si vamos a empezar a darle a esta batalla, Saturno vs Potencia Como dice, como dice, en 3, 2, 1 Me vuelvo un loco cada vez que empieza el beat de late Hey, cuidado participante, tu eres alimento mal cocido Para ser una gallina muerta tienes los nervios muy vivos Yo cocino caja y bombo, barras que hacen que se queme hasta el horno Pero como ven al bobo, cocino como una rata, no tengo un pelo de tonto No tiene un pelo de tonto este criterio, que te suelto, para la gente es un misterio Potencia es el típico man que no tiene físicamente la imagen de lo que es O sea, uno lo ve como todo tiernito y rapea y te rompe el cerebro Pero su imagen no lo refleja Como ven al bobo, cocino como una rata, no tengo un pelo de tonto No tiene un pelo de tonto este criterio, que te suelto Para la gente es un misterio, dice este cabrón que tengo tan vivos los nervios No los tengo vivos papi, esto es término medio Esto es minutos de sangre, y no lo sabe, y no lo sabe, oye el puto, la balosa, me va a lavar los trastres No sé En querer observar todo lo que yo probé, él no puede probar lo que ya me desayuné Hijo de puta, yo sé que este güey resiente, todo el coraje, y lo esconde entre sus dientes Se siente fuerte porque es gordo Ramsey, yo Ramsey y Beatmaker manejo el plato fuerte O sea, el DJ muy buena Cuida, rat bars, es así, rat bars Se ve súper diferente en esta foto Creo que la gente está con potencia, le están diciendo poto, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3, 2, 1 Bien Bien Buena 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 Cambiar mi perspectiva Cámbiate la tuya porque a ti no te motiva Yo me cambio de perspectiva Y a pesar de que no veo bien Si distingo tu salida Algo que quiero decir Antes de que se me olvide La congruencia De potencia es Abismal, o sea, te responde Por ejemplo, estaba así Yo dije, no, le voy a responder sobre el anterior No, apenas el man terminó Combustión instantánea, Pinocho, ah, combustión instantánea Fuego, fuego, o sea Freestyle al momento Pero no solo eso, sino que es súper coherente Que locura, me encanta, me encanta Pero van a decir, es que es escrita Eso no es escrito, bro, eso es al acto Eso es al momento, freestyle al momento Escucharon lo que dijo en la tribuna Pero desde la cima no me clava ninguna Los que están arriba son los primeros Que sienten la lluvia Chinga tu madre, tú y la lluvia en esta pista Te voy a soltar diluvios A ti graniza Hoy te bajo este artista Pa' la próxima Voy a rapear ciego Para sus puntos de vista Lo dije yo a sangre Es el mismo concepto Pero creo que no escuchaste Escuchaste tu cipher ¿Qué vas a hacer en España Cuando no entiendan Me entras de madre? No, lo destrozó Potencia Lo destrozó O sea, es clarísima Y eso que Saturno es bueno Pero divagó mucho Divagó mucho Mientras que Potencia fue directo Y lo que les digo Súper coherente Y eso me encantó Vayan a ver el remake Para Sasko Lo que más me ayuda Si les gusta el video Denle like Pero si quieren apoyarme Vayan a ver el remake Para Sasko Miren, póngale cuidado A ese final Estoy en el pecho Se siente puro fuego No lo siento Te acepto Que hago lo que quiero Tu cuerpo Tu sangre Se apura Me deseo La vida Dependiendo De lo cuerdo De mi dedo Estoy en el pecho Se siente puro fuego No lo siento Te acepto Que hago lo que quiero Tu cuerpo Tu sangre Se apura Me deseo La vida Dependiendo